Abel Martínez, en una de las entrevistas que se le hizo recientemente en grupo de medios Telemicro, dijo que él no está dispuesto a hacer pactos con el diablo con tal de llegar al poder. Y lo hacía refiriéndose al partido reformista, que históricamente ha sido aliado del PLD. Y cuando Laura Castellanos le saca eso en cara, él le dice, es la primera vez que yo soy candidato. Evidentemente, siendo referencia a que a él no se le puede tirar arriba esa canana, aunque también uno pudiera decir, Abel, ¿cuál fue tu postura siendo miembro del Comité Central, del Comité Político, como diputado, en aquellas veces que el partido reformista le dio su apoyo a Leonel y a Danilo? Sería interesante conocer su respuesta. Ahora bien, la realidad es que estas declaraciones que pueden ser vistas como polémicas e incendiarias y que no aportan absolutamente nada porque, caramba, vamos de alianza en alianza, hay que decir la realidad. El partido reformista está actualmente más en la línea de apoyar al PRM que al PLD. Por lo tanto, que Abel Martínez se despache con esto no es necesariamente una errata en el juego de poder, sino que es simple. Bueno, ya el partido reformista se entendió, se comprometió con el PRM. ¿Qué más da entonces? Entonces, lo que peor se puede ver públicamente es que el PLD o mendigue eso o se lamente porque el partido en cuestión decidió apoyar al oficialismo. De hecho, hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Vinicito, él va como candidato a senador por una alianza de la Fuerza Nacional Progresista y el propio partido reformista, señores. Entonces, o sea, el PRM y el partido reformista bailando juntos. No es mucho lo que tiene que sumar el PLD. Y con toda seguridad, a razón de esa realidad, es que Abel Martínez dice, yo no voy a hacer pactos con el diablo para llegar al poder. Y se quedó, pues, el tema sempiterno cuando se habla de la alianza Rescate RD, que es si su candidatura llegará hasta el final. Y digo esto porque todavía en el PLD hay quienes persisten en que él debe renunciar. Debe renunciar para llevar desde la primera vuelta a Leónel Fernández en una especie de alianza presidencial. Pero ya dicho todo esto, yo voy con mi apreciación. Él no debió decir, no estoy dispuesto a hacer alianzas con el diablo para llegar al poder. Porque si hay algo que tiene que quedarle claro a la opinión pública y al votante, es que cuando se llega a ese nivel, usted está dispuesto a hacer lo que sea. Aunque usted no lo diga, pero la gente tiene que sentir eso. Que usted está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar. Porque si queda en evidencia lo contrario, entonces va a pesar en contra suya aquello de que yo no voy a votar, yo no voy a salir a votar para perder mi voto. Yo tengo que ver que un candidato está dispuesto a hacer lo que sea, incluso un pacto con el pájaro malo, como se dice, con tal de llegar a la presidencia para que me garantice a mí que ese tiempo que yo invertí no fue en un balde. Visto desde ese punto de vista, las declaraciones de Abel Martínez fueron totalmente contraproducentes cuando todo lo que debió decir fue que no había condiciones, lo cual es cierto, para que el PLD se entendiese en una nueva alianza con el PRCC. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. De los tedón. GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Médica GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. que bueno, que le dieron uno, que le pasó 10 mil dólares, eso es lo que se dice, ¿no? 10 mil dólares y que lo que le tocaba a Banca del Cerbero eran dos. Entonces el tipo le dijo, no, no, espérate, eso hay que resolverlo, que no se puede quedar con esos 10, eran dos. Entonces, no es que estamos diciendo que esa versión es cierta, pero de alguna manera, Can Cerbero no creo que haya, verdad, que se haya molestado, que se haya armado algo por una mujer, y lo es verdad, y se han visto, yo he visto a la jeva esta, que no era una bonita. Eso es un móvil, ¿verdad? Ahora, el desenlace no cuadra, o sea, ese desenlace, 17, después, eso no cuadra. No, no, en eso estamos clarísimos. Ahí hay una tercera vaina que no se sabe. Como se anunció esa vaina, uno no se lo cree, uno no se lo cree. Y además, hay otra versión, o sea, dentro de la misma versión que revelamos aquí, a él lo arrastraron por las escaleras, o sea, y había, y los vecinos escucharon una discusión, y la discusión que se escuchó era fuerte, y no era de que cuestión de falda. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay mucha manipulación en ese caso, y por eso... Y lo arrastraron y lo tiraron, que no fue que diga que el brinco... Porque lo arrastraron por la escalera. Tú sabes que la... Y que lo tiraron. Natalia, la esposa de Carlos Mordán, era la manager de Can Cerbero en ese momento. Ah, ah, ah. Era la manager. Pues, es peor todavía. Las hermanas, los familiares de Can Cerbero dicen que meses, semanas antes, Can Cerbero le había manifestado a su familia de que esta mujer, Natalia, su manager, lo tenía sofocado. Y que le iba a pedir que... O sea, quería romper relaciones laborales con ella. Eso es muy importante en la investigación. Importantísimo. Es una versión que da la familia. Sí, pero que eso es una versión. Esa es una versión como la que yo estoy dando. Y la familia es parte interesada. Entonces, ellos quizá buscando una explicación, se agarran de cualquier situación, cualquier versión, y se arman mentalmente una posibilidad y la ponen a rodar por ahí. Pero la versión que se vendió de querer esquizofrénico, eso, la gente, los familiares, la gente, el círculo, el círculo, el círculo, el círculo cercano, no solamente los familiares, el círculo cercano de él, desmintió eso, que él no era un tipo desequilibrado mentalmente. Pero que no hace sentido con nada de Can Cerbero. Si tú ves las entrevistas y la forma y donde él quiera que está, al revés, un tipo mentalmente tranquilo, bien puesto. Entonces, lo que yo digo es que independientemente del móvil, el desenlace, que no está claro. Si el desenlace estuviera claro, o sea, clara en la investigación policial o forense o de la fiscalía, la sinvergüenza esa, eso tuviera menos problemas. Porque ya tú sabes lo que pasó. Lo que tienen que articular las autoridades es la veracidad del desenlace. ¿Qué fue lo que pasó ahí dentro? ¿Cómo fue en qué pasaron las cosas? O sea, fue fulano, fue mengano, lo tiraron, él saltó, había otro. Porque entonces, por donde quiera que tú mires, esa versión oficial no cuadra por ninguna parte. Ahí faltan elementos. No, no, lo que tú dices, decía anteriormente, ellos lo que han destapado más el lío y pretenden, de alguna manera, dejarlo así. Eso es lo que uno infiere. No, bueno, hasta ahora, no, déjalo así. Hasta ahora yo veo al fiscal muy interesado en resolver eso. No, no, ellos van a armar un muñeco. Ellos van a armar un muñeco. O sea, que no va a ser la verdad, pero que encaje. Ellos van a hacer una versión, te repito, vamos a victimizar totalmente a Cancervero. Vamos a limpiar su imagen de que el tipo no tenía esquizofrenia, el tipo no usaba sustancia, que el tipo no mató a nadie, sino que fue una víctima. Porque eso es lo que le conviene a la figura. ¿Me entiendes? Es más, si él tuvo que hacer algo, mejor lo pueden poner como adicto. Porque a un adicto es más víctima todavía. Entonces, para limpiar la imagen del ícono, para utilizar esa imagen en Venezuela. Entonces, yo dudo mucho que lo que salga ahora de ahí sea totalmente la verdad. Pero, o sea, escuchándote, ¿tú piensas que Cancervero sí tuvo que ver con el asesinato? No, que yo no sé, hermano. No, pero tú me... Si las autoridades quieren limpiar a Cancervero... Ya, para que... Para que... Para que... Como una conveniencia para el régimen. Ajá. Yo lo que tienen es que averiguar la verdad. Obviamente. Porque la verdad, todo indica que Cancervero fue una víctima ahí. Incluso, y Carlos Mordán, que hay que buscar su asesino también. Que seguramente fue el mismo asesino de Mordán y de Cancervero. O sea, estamos hablando de dos víctimas que fueron asesinadas. Hay que buscar a esos culpables. Y evidentemente, todo indica que Natalia y su hermano son los culpables. Son los que están prófugos. O sea, el gobierno no tiene que inventarse nada. Es sencillamente decir la verdad y aclarar los hechos y hacer la investigación que nunca se hizo. Pero que... No, no, que no se hizo. Que se tapó. Entonces, búscate por qué se tapa. En tal ocasión tú dices eso. Se tapó porque los hermanos dieron un dinero. Le dieron un dinero a las autoridades. Autoridades locales. Locales para que cerraran el caso. Él se suicidó. Asesinó a mi esposo. Se cerró el caso. Y la tipa se fue. Se fue de una vez a Chile. Prófuga. Y las autoridades de Caracas. Un casito más ahí. Un rapero. Un casito ahí. Cuando fue creciendo la vaina. Ah, coño. Pero el tipo era importante. Pero aún así, lo dejaron pasar. Pero Rolling Stone lo reeditó. Lo sacó. Lo sacó a la luz otra vez. Bien, pero bueno. Los fans tienen que estar muy... Muy esperanzados. Que ya se está aclarando todo el caso de Cancervero. Paradójicamente, increíblemente. Tuvo que Cancervero salir literalmente de la tumba. El mismo a decir su verdad. Porque estos estudios forenses científicos. Que le están haciendo al cuerpo de Cancervero. Van a ser bastante reveladores. Nosotros somos La Quinta Pata. Mario Herrera. Edwin Cruz. José Maracayo. Suscríbete. Comenta. Y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!